¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Creo que he visto algo. ¡Natalia, atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta isla es una completa locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por fin, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ahí vamos. Vamos. Hay algo. Hay algo. Hay algo ahí. La torre está más adelante. Hay algo ahí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Hay más por allí. Bueno, va a ser dura de tragar un globo. ¡El monstruo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete! 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 La torre está más adelante. 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 Creo que puedo derribarla si hago funcionar esa grúa. La torre está más adelante. La torre está más adelante. La torre está más adelante. De hecho, debería hacer funcionar la grúa. La torre está más adelante. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No importa. Este cacharro está roto. Vale, pues vamos al bose. ¡Mierda de tecnología! Lo mismo digo. Esto es de hace seis meses. Por Dios, Moira. ¿Tu hija se llama Moira? Sí. ¿Por qué? ¿Estás bien? Moira. ¿Está muerta? ¿Cómo? ¿Por qué? No. 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 con algo. ¡Os cogeré luego, lo prometo! Es aquí, el base. No tengas miedo. Así que has pedido a esa vida. ¡Nos largamos de esta puta isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!